¿Cuáles son los errores más comunes de un periodista para publicar fake news? Bueno, lo primero que hay que decir es que el concepto de fake news es un concepto equivoco. Es un contrasentido hablar de noticias y de falsedad en el mismo concepto. En realidad, noticias mal hechas, noticias falsas, noticias que tienen una carga de propaganda, que insisto, no serían noticias, no, es un contrasentido, ha habido siempre y eso entra en el marco de lo que es la propaganda. Está muy definido por parte de la propaganda, podríamos hablar de algunos ejercicios de propaganda negra o ejercicios de desinformación, etc. Este es un concepto que se ha intentado presentar como nuevo, pero que en realidad lo único que hace es esconder una realidad que siempre ha existido. Entonces, esto siempre ha habido. Lo que ocurre es que quizás ahora hay más, y hay más porque hay, digamos, otras plataformas que permiten difundir este tipo de bulos, de falsedades, de ejercicios propagandísticos, insisto, que no noticias, que antes no existían. ¿Existe alguna fuente que sea completamente fiable? Nunca hay fuentes 100% fiables, pero sí hay fuentes más fiables que otras. Son fuentes que las avala de alguna manera su trayectoria. Y cuando esa fiabilidad no se da al 100%, muchas veces no se debe necesariamente a una intención deliberada, y en ese caso hablábamos de propaganda, de desinformar, de confundir, de intoxicar, sino de limitaciones, limitaciones materiales y limitaciones profesionales para hacer, digamos, o para trasladar una información con el debido rigor. Pero sí, efectivamente, hay fuentes que tienen mayor fiabilidad que otras. Lo importante es ver la trayectoria de esa fuente y aún así comprobarlo. Por eso, en la esencia de una noticia, siempre hay que trabajar con más de dos fuentes, mínimo son dos fuentes, pero hay que trabajar con más, precisamente para evitar esto. ¿A qué motivo social o político cree que se debe el creciente fenómeno de las técnicas? Bueno, yo creo que se debe, por una parte, como he dicho, a cambios tecnológicos, por otra parte, a un debilitamiento gravísimo de la profesión periodística, tanto en su propia estructura o dimensión profesional, como en lo que es la estructura mediática, a través de la cual el periodismo se expresa. Llevamos ya casi 30 años de modelo de producción que se llama corporate journalism, o el periodismo corporativo, que es el método de gestión de los medios que inaugura Murdoch en los años 80 y que supone una reducción drástica de periodistas. Supone entender el periodismo como un negocio más y la forma de ganar dinero en el periodismo es recortando plantillas. Es decir, son los periodistas bien formados, bien pagados y con tiempo para hacer su trabajo los que pueden, evidentemente, evitar que esta contaminación propagandística, que se ha dado en llamar equivocadamente fake news, pues penetre con la facilidad que está penetrando. Y luego, bueno, también hay que hablar de la propia sociedad. La propia sociedad no es exigente respecto a los productos, ya no diría informativos, sino que puramente mediáticos que consume, tampoco tiene una formación y eso abona el terreno a este tipo de situaciones. ¿A quién cree que beneficia y perjudica este fenómeno? Bueno, beneficia claramente a quien emite ese tipo de bulos y de intoxicaciones, con una finalidad propagandística. Si lo hace, lo está haciendo deliberadamente. Sobre todo la fuente inicial. Luego ya tenemos, este es un fenómeno que se complica por las nuevas tecnologías y la gente empieza a reproducir esto sin la misma intención que quien lanzó ese bulo original. Pero sin duda a quien beneficia es al que lo lanza inicialmente. ¿A quién perjudica? Bueno, hay casos en que hay afectados directos y concretos, siempre los hay, y sobre todo perjudica a la sociedad.